A continuación, escucharemos las palabras del señor Ronald Rodríguez, presidente regional del Colegio Médico Veterinario. Muy buenos días a todos, autoridades. El Foro Económico Mundial, hace un par de años, expresó que después del año 2025, las personas iban a tener que rehacer varias de sus habilidades. Y hay una lista de aproximadamente 10 nuevas habilidades que van a tener que las personas rehacer en este futuro. Con toda la tecnología, con todos los cambios, con todas las interrelaciones que existen a niveles personales, a niveles organizativos, a niveles gubernamentales. Y dos de las principales nuevas habilidades que se tienen que rehacer son resolución de problemas y pensamiento crítico. Y es justamente para eso lo que estamos acá. Como Colegio Médico, nos complace, nos honra poder estar acá, humildemente, escuchando a cada uno de los actores, a cada una de las entidades expertas en el tema, entendiendo esto como una problemática. Y como toda problemática que necesita una resolución, ¿no es cierto? Es ahí donde entra este pensamiento crítico a actuar. La forma de pensar, la forma de razonar, la forma en que podemos enriquecer este input para poder analizar, eso nos enriquece. Pensamiento crítico en el diccionario tiene dos acepciones. Una es ver lo malo de una situación, principalmente, y la otra es pormenorizar situaciones que pueden llevar a un hecho tal. O sea, evaluar todos los pormenores, habidos y por haber, escuchar a todos los actores, poder entender, analizar, visualizar todas las aristas para poder tomar la mejor decisión. Y dentro del pensamiento crítico, una de las cosas fundamentales es poder ver esto de forma sistemática. Todos los problemas a los que estamos enfrentados, acá veo alumnos del CFT, veo personalidades de gobierno, veo autoridades, ¿no es cierto?, gente, ¿no es cierto?, de las comunidades indígenas. Todos los problemas que podamos entender y evaluar como sociedad no sirven solamente si le damos una mirada local o una mirada sobre mi organización o como yo solamente lo veo, sino que debemos expandirnos en sistemas. Debemos conectarnos entre todos para poder tener esa mirada sistemática, para que esto sea, ¿no es cierto?, crear algo y de aquí salga algo productivo que pueda perpetuarse, ¿no es cierto?, y puedan conversar todas estas aristas. Tenemos dos temas muy importantes. Por un lado, el cuidado del puma. Sabemos que es una especie protegida, tiene su rol en el ecosistema, muy importante. Y por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, nuestras comunidades, nuestra producción de camélidos, que de una u otra manera necesitan coexistir. Por último, decir que entender que la mirada a una salud, con la cual el Colegio Médico Veterinario ha venido trabajando fuertemente en los últimos años, también está presente en esta problemática. Visto desde el punto de vista de cómo coexisten los animales, las comunidades, las personas, ¿no es cierto?, y el ecosistema. Así que los invito a abrir la mente, abrir los corazones, ser versátil tanto en el pensar como en las decisiones que de aquí puedan salir. Así que, bienvenidos a este seminario. Gracias. 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 Gracias.